Música Recibo un fuerte abrazo de mi parte y bienvenidos a mi canal mis flores y algo más una vez más Como ves aquí estamos de vuelta en mi cocinita donde sale todo lo rico y lo bueno de esta humilde casa En el día de hoy te traigo una receta que hace mucho que yo la quería hacer con ustedes que son los niños envueltos Esto no es más que repollo con carne molida un poco de arroz y vegetales que se envuelve en la hoja del repollo Te cuento que si tu eres amante a las novelas turcas me imagino que habrás visto muchas veces que ellos comen este plato o lo sirven donde quiera Porque este es un plato árabe Ya todos los países árabes comen este rico plato Igualmente es muy muy conocido en Argentina, en Perú, en Chile, en España Incluso en España y en Argentina ellos envuelven los niños envueltos En vez de que usen la hoja del repollo ellos lo que utilizan es la hoja de la uva Y dice que gente de Argentina que yo conozco dice que el sabor de la hoja de la uva es muy 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 rica Nosotros en República Dominicana siempre lo hemos hecho en la hoja del repollo Vamos a ver como es el paso a paso de esta receta Es una receta muy sencilla, un poquito laboriosa pero después que pasas un poquito de trabajo La satisfacción de comerte estos niños envueltos es una delicia Vamos al paso a paso, te voy a dar todos los ingredientes y vamos a cocinar ¿Cocinamos tú y yo? Pues claro, vamos Y aquí yo tengo el repollo que voy a estar utilizando Ya lo lavé, lo que le voy a quitar es este pedazo De aquí Esto se le elimina Para entonces ponerlo a hervir Así a la hora de que saquen las hojas del repollo Es más fácil Necesitas una olla Que sea un poquito grande Donde puedas introducir el repollo ¿Ok? Aquí yo voy a poner agua Voy a quitar esta hoja también Aquí yo voy a poner agua La voy a poner a hervir Y a esta agua yo le voy a estar agregando Lo que será Una cucharada De caldo de pollo De este caldo de pollo que viene así molidito Porque quiero que el repollo Desde que esté hirviendo ya tenga su sabor Esto es una olla que yo puedo tapar muy bien Siempre procura utilizar una olla que el repollo te quepa completo dentro de la olla Esto yo lo voy a poner a hervir Y por aquí yo tengo los ingredientes que vamos a estar utilizando Para este rico plato Que tengo aquí Tengo aquí lo que es Tengo aquí lo que es Pimientos de diferentes colores picaditos Un poco de aceitunas Y cebolla roja picadita también Tengo aquí media taza de arroz blanco Que estuve dejando en agua por medio día Esta es la carne Carne molida Con muy poca grasa 90% Libre de grasa Voy a utilizar un poco de ajo molido Y aquí tengo un poco de adobo Pimienta Orégano Y comino Entonces vamos a hacer lo que será Esta liga De la carne Que es lo que vamos a utilizar Para el relleno Voy a poner todos los vegetales En la cacerola Pongo también la media taza de arroz Voy a poner un poco de ajo Una media cucharada de ajo Vendría siendo como una cucharada De adobo Una pizca De comino Una pizca de orégano Y una pizca de pimienta negra Vamos a revolver esta Mezcla Que es lo que vamos a estar utilizando Para hacer nuestros Niños envueltos Ahora tenemos que esperar Que la Es repollo Y hierva un poco Para que las hojas se mareen Y sea más fácil De trabajarlas Le falta un poquito más de adobo Voy a echar otro poquito También voy a utilizar Lo que es un sobrecito rojo Para darle color a la carne Y ahí cogí otro colorcito Mezclamos esto Bien, 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 bien Bien Vamos a tapar Para reservar Porque hasta que las hojas No estén listas No podemos empezar este proceso Y tenemos ya nuestro repollo Listo para trabajarlo Lo estuve hirviendo Por aproximadamente Unos 20 minutos Luego lo dejé en la olla Un ratito más Lo saco Y vamos a quitar Lo que son las hojas Para empezar A armar Lo que será Nuestro Cuando estaba hirviendo Botó algunas hojas Que yo estuve sacando Mira que fácil salen las hojas Eso fue porque le corté Lo que es la Donde sale el repollo Y así es más fácil Estas están Un poco calientes Lo voy a hacer Y comenzamos Con esta parte Que es la más Ancha Revolvemos bien La masa O la carne Y más o menos Como una cuchara Acuérdate Que esto Tiene arroz Y el arroz Va a crecer Entonces Hacemos un rollito De esta manera Envolvemos Hasta la mitad Luego Este lado Lo movemos Para acá Luego El otro lado Para acá Y damos la vuelta Ok La Necesitamos tener Donde lo vamos a coser Lo vamos a ir poniendo Mientras vamos Armando Lo ponemos ahí Esta parte dura De la hoja Hay que sacársela Para que sea más fácil El trabajo Y hacemos lo mismo Con el próximo Con la misma hojita Vamos Empujando Hasta la mitad Es más o menos Como se envuelve El burrito Damos la vuelta Y lo vamos a coser De esta manera Hacemos otro Esta parte durita Es mejor eliminarla Para que sea más fácil A la hora de ir armando Esto Esto tú lo vas a hacer Del tamaño Que tú quieras Si lo quieres Hacer más grande Más grande Si tu hoja Tiene algún hoyito Pues tú mueve La carne Que no te quede Con hoyito Hacia la hora De la cocción Hasta la mitad Hasta la mitad Ya me iba a pasar Doy la vuelta Y enrollo Tenemos otra hoja Bien linda Hacemos lo mismo Yo he visto Unos Que son bien Chiquititos Imagínate Cuanto trabajo Pasan esos árabes Para hacer esos tan pequeñitos Esto lo vamos a hacer Que la persona se coma Dos o tres Mira este que lindo Yo aquí voy a seguir Y regreso Ya lo tengo Todos armados De este lado Tengo 16 Tú no lo estás viendo Pero ya están hechos Vamos a poner A calentar Una ollita Y vamos a preparar Lo que será La salsa Con lo que vamos A cocer Nuestros Niños envueltos Vamos a poner Un poquito De aceite A calentar Ponemos Lo que es Un poco De ajo molido A sofreír Un poquito De ajo molido No se nos queme El ajo quemado No es bueno Para nada Vamos a poner Un caldito De pollo Un chorrito De vinagre Un chorrito De vinagre De naranja Agria También voy a poner Un poquito De orégano Esto es orégano Un hojito Pero cualquier orégano Puedes poner Eso es todo Y luego Vamos a poner Lo que será La salsa Y resolvemos bien Vamos a poner La salsa Estoy utilizando Esta salsa Líquida Estoy poniendo El pote Completito Porque esta salsa No es muy Muy espesa Pero si usa Salta de pasa Con unas dos Cucharadas Yo creo Que se va bien Vamos a dejar Que cosa Un poco La salsa Y luego Vamos a agregar Lo que son Cuatro Antazas De agua Que se va bien Que se va bien pasamos un ratito entonces pongo porque son las 4 tazas de agua ya disuelto todo muevo esto para acá movemos esto para acá entonces ponemos todo este caldo cubrimos bien con la salsa esto no se mueve ni nada se deja así y lo que vamos a hacer es ponerlo a fuego medio para que esto cosa ya cuando la salsa esté ya casi consumida entonces ya esto va a estar listo tapamos bien y ponemos a fuego medio y mira como va nuestra receta ay dios mío en esta casa hay un olor que esto es lo último estoy esperando ya que todo el agua seque esto tiene como 50 minutos desde que lo tapamos y todavía el agua no se ha ido completamente estoy esperando que baje un poco más para entonces ya apagar la estufa apagarle la llama a esto para que probemos ay si yo pudiera transportarte el olor que tiene esto tú no me lo creerías no 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 y vamos a sacarlos estoy utilizando mis platos de mi decoración de otoño 2022 vas a ver el video que está una maravilla vamos a sacar dos o tres para ver qué tal qué tal nuestra receta del día de hoy yo creo que lo voy a apagar ya para que tenga un poco de salsa si lo vamos a comer con arroz tengamos para el arroz quieres prepáralo vamos a probar esto y vamos a abrir uno para ver cómo se ve por dentro claro que sí quiero mostrarte cómo se verá por dentro si está bien cocidito cuál cogemos este se me dio la vuelta no te abro mira así quedaría por dentro ve el arroz está súper cocido la carne también me muero por probar vamos a probar y plata en mano vamos a probar cómo nos quedó esta rica receta de niño en viento vamos a probar no es por nada pero esto sí que está bueno delicioso qué rico está esto te invito a que lo hagas lo prepares es un poquito trabajoso pero después que ya ves el resultado te va a encantar yo sé que a tu familia también sin más nada aquí me voy a despedir de ti como siempre invitándote a suscribirte a darme un me gusta a comentarme no te pierdas ninguno de mis videos porque todo está súper súper rico los de cocina ramos de novia decoración aquí en este canal hay de todo por eso el nombre de mis flores y algo más será hasta la próxima se me cuidan mucho y yo me quedo aquí con mi plata en mano bye bye hasta luego bye